Hola niños y niñas, hoy os voy a contar una historia terrorífica. Bueno, mejor que sea divertida, ¿no os parece? Aunque en esa historia aparezcan lobos feroces, brujas, calaveras, fantasmas y otros muchos monstruos, nos vamos a divertir mucho. La noche de Halloween es la más terrorífica del año y suele dar mucho miedo ir por la calle. Nunca sabemos con qué monstruo nos podemos encontrar. Los cuentos del lobo feroz y sus amigos monstruosos en Halloween. Pintando con papi. Al lobo feroz también lo podríamos llamar gran lobo. Por su tamaño, claro, era enorme, una cabeza gigante, con mucho pelo y una boca donde podremos meter hasta una calabaza entera. Tenía el cuerpo un poco encorvado y un pantalón verde descosido hasta la altura de las rodillas, unas patas muy grandes con unas uñas muy afiladas. Nuestro amigo se había ganado la reputación de ser un lobo feroz, pero en realidad era todo un santo inofensivo y con gran corazón, aunque con mucho carácter. Era un gruñón. Esta reputación seguramente vendría por otros cuentos infantiles donde aparecían otros lobos, posiblemente primos o amigos. Esperad, os haré memoria. Caperucita roja y el lobo feroz. Los tres cerditos y el lobo feroz. Los siete cabritos y adivinad quién. El lobo feroz. El lobo vivía en un gran castillo desde hacía más de 150 años y vivía solo, perdón, vivía con su gato peluso. Y este sí que daba miedo. Era negro y sigiloso, con ojos grandes y amarillos. Y cada noche salía a pasear por las tumbas que rodeaban el castillo. Estaba paseando por el bosque. Y si le escuchaba maullar, por muy lejos que estuvieras. Uy, esto sí me está poniendo los pelos de punta solo de oírlo. Nuestro amigo lobo tenía un problema. Al no salir mucho del castillo, no conocía a nadie. Y para remediarlo, pensó en preparar una fiesta el día de Halloween en su castillo, invitando a todos los monstruos de los pueblos más cercanos al castillo. De esta manera conocería a otros muchos monstruos con los que pasar el tiempo juntos y hacer cosas de monstruos, claro. Rápidamente puso enormes carteles en todas las calles de los pueblos, invitando a todos los monstruos, fantasmas y bichos raros a venir a su fiesta. El lobo feroz estaba tan emocionado que enseguida se puso manos a la obra y rápidamente decoró todo el castillo. Cada rinconcito era escalofriantemente terrorífico. Puso telas de arañas en todas las paredes, tumbas por el pasillo, esqueletos en cada esquina, ojos que se movían, calabazas de Halloween con bocas y ojos que daban mucho miedo. E incluso añadió una tumba en medio del salón. ¡Guau! Eso sí que da miedo. El lobo recordó que tenía algunos amigos de la infancia. No los veía desde hacía más de 200 años y decidió invitarles. Vivían en un país muy lejano. Se llamaba Miedosilvania. Y allí sí que me daría miedo vivir a mí. Dicen que salen manos del suelo y te pueden comer hasta los zapatos. Sus viejos amigos al recibir la carta rápidamente dijeron que sí. Asistirían encantados a una fiesta tan terrorífica y se pusieron sus mejores galas. Y mirad, parece que ya están llegando. Este es fantasmón. Aunque lo veamos así con esta sábana, volando, sin que le veamos los pies, flotando en el aire, y su boca y ojos estén huecos, es un trozo de pan. Mirad, aquí viene Calabazo Terrorífico, que al juzgar por su vestimenta parece más bien un espantapájaros. Lleva un sombrero de granjero aplastado, parches en los pantalones y de sus mangas salen hierbas. Bueno, pero con esa cara de calabaza sí que da un poco de miedo. ¡Qué boca tan grande! Y el último de sus amigos es Zombie Junior, un zombi algo lento. Y al juzgar por cómo camina, no creo que gane muchas carreras. Además, todo su cuerpo tiene un tono verde muy sospechoso. Sus brazos están torcidos, va sin zapatillas y cada ojo mira para un lado. ¡Qué bien que por fin se haya mudado alguien al castillo de Frankenstein! Un desastre de zombi, ¿no os parece chicos? ¡Esperadme que voy! Y una vez que ya estaban, sus amigos monstruosos empezaron a llamar a la puerta. ¿Serían los monstruos invitados a la fiesta? ¡Posot, posot! Dijo el lobo entusiasmado. Al abrir la puerta, descubrió que no eran los monstruos. Llevaban disfraces muy raros. Alguno del auténtico conde Drácula. Otro iba de calabaza y otros muchos más llegaban con sábanas, con agujeros, camisetas rotas imitando a los fantasmas y a los zombis. ¡Eran humanos! El lobo volvió a cerrar la puerta aterrorizado. Él no había invitado a los humanos. Era una fiesta para monstruos. No sabía que había podido ocurrir. Y empezó a recordar sobre el cartel que hizo para la fiesta. El cartel decía, Si eres un monstruo o cualquier otra cosa rara y te gusta la marcha, estás invitado a la fiesta más terrorífica del año. Recordad, es en mi castillo. Y no olvidéis venir con vuestras mejores galas, para así dar muuucho miedo. Al parecer, los humanos se tomaron a broma el cartel. Era la noche de Halloween y, claro, el cartel decía que si eres un monstruo o cualquier otra cosa rara, pensaron que se refería a un disfraz. Así que, ya era tarde. La puerta volvió a sonar. ¿Qué hago? Dijo el lobo. Tienes que abrir. Dijeron sus amigos. ¿No querías divertirte y conocer gente nueva? ¿Esa es tu oportunidad? ¿Y si no les hemos dado miedo? ¿Por qué tendría que darnos miedo a nosotros? Dijo Fantasmon. Así que el lobo dijo, Así es. Entonces abrió la puerta y se encontró a cientos de humanos disfrazados. Hacían cola para entrar. Venían de todas partes. Entre muchos disfraces estaba el de Frankenstein, amarillo, en vez de ser verde como acostumbramos a ver. Una chica llevaba un disfraz de vampira y otra de bruja, con un gran sombrero y una escoba en la mano. También apareció una movia que se le caían los trozos de tela. ¿Y qué onda, Drac? Esto hotel sí que... Un espectáculo de monstruos. Y por si no tuviéramos bastante espectáculo, apareció en el cielo una auténtica bruja con su escoba. Volaba sobre la bonita luna llena y las estrellas acompañada de su gato negro. El lobo y sus monstruosos amigos estaban felices. Rodeados de tantos humanos, divirtiéndose todos juntos, sin importar el aspecto o de dónde venían. Lo estaban pasando muy, muy bien. La bruja, rápidamente al entrar al castillo, se puso en manos a la obra. Se colocó un delantal y comenzó a preparar un riquísimo brebaje para acompañar la fiesta. Añadió un poquito de todo lo que se iba encontrado por la cocina. A ver, una cola de ratón, un diente de conejo, una cabeza de culebra y un toque mágico, unas patitas de araña. ¡Ya lo tenemos! dijo la bruja. Mientras tanto, la fiesta seguía y entraban nuevos invitados. No os perdáis estos disfraces. Un fantasma más moderno todavía, un niño calabaza y una gata con unas uñas de miedo. Eso sí, inofensiva, no dejó de reír en toda la noche. Luego también alucinamos con los disfraces de Mr. Calavera, una miniatura del lobo, mamá vampira y un esqueleto con la cabeza de calabaza. Qué raro, por cierto. También les acompañaba un mini demonio rojo con un tridente y pequeños cuernos. ¡Ah! Y una larga cola. La fiesta llegó a su fin. Nuestro amigo el lobo se alegró de haber dejado pasar a un montón de nuevos amigos. Humanos, claro. Bueno, chicos y chicas, aquí termina nuestro cuento de hoy. ¿Cuál creéis que es la moraleja de esta historia? Seguro que lo sabéis muy bien. No podemos rechazar a alguien por su aspecto físico o por su procedencia. Al igual que el lobo y sus amigos aceptaron a sus nuevos amiguitos, los humanos, y los humanos a los terroríficos monstruos. Está claro que formamos un gran equipo. Espero que os haya gustado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta el próximo vídeo, chicos. Pintando con papi. ¿Te ha gustado el vídeo? Dale a me gusta y suscríbete.